Escojale joven que ocupa. Hermanitos y hermanitas que Dios los bendiga y sigan comprando y sigan consumiendo local. Recuerden que todos los comerciantes vivimos gracias a ustedes y vivimos un día a la vez. Escojale linda. Así es que pónganse bien al tiro y dejen de comprar en los varas y en los oxos. Recuerden que todas esas tiendas departamentales son ricos y millonarios. Y si ustedes van, pues los hacen más ricos y más millonarios. No sean tan pendientes y vénganse a comprar a las plazas, a los tiraderos. Recuerden comprar y comprar y comprar. No se hagan los muy tomados. Recuerden que tenemos las micas de cristal de 20 pesos. Protectores, escojale, de 10 pesos. Bocinas de 100 pesos. Audífonos de 20 pesos. Y pues yo creo que de todo, tenemos de todo hoy. Hoy andamos ahora así como dicen, con Toño. ¿Verdad que sí? Entonces pónganse bien al tiro muchachos y muchachas. Escojale linda, ¿qué ocupas? Y compren, 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 compren. Y se me cayó mi arete, miren. Ahí les encargo, si miran mi arete, me lo entreguen. Escojale linda. Ando bien, pero súper, súper, súper mormada. Me voy a poner unas inyecciones. De tu trocín para que se me quite esta gripa. Escojale linda. Pues así es, miren. No soy ni el mejor hombre, ni la mujer. Perfecta. Pero soy esa versión que nadie, ningún culero va a tener. Se puso más linda. ¿Qué es suyita? ¿Dónde? Estoy bien gorda. Escojale. Escojale linda, ¿qué ocupas? Amiga, si se vende, no es museo. Mande. ¿Nueve y media? Nueve y media. No sé, yo tengo a mí.